¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran las imágenes o las tres imágenes de las cuales, después de haber cometido el asesinato, el presunto asesinato a Edwin Arrieta, Daniel Sancho subió a sus redes sociales, incluso hasta su ubicación, una foto de su ubicación. ¿Vale? Vamos a ver exactamente por qué, como sabéis, vuelve a estar el tema candente después de que ese presunto juicio que iba a haber, pero que al final se ha pospuesto al día 13 de noviembre y, evidentemente, pues otra vez equipo de investigación y ya sabéis que todos los programas, Código 10 y todo este tipo de programas, pues están otra vez a la última hora con respecto a Daniel Sancho. Por eso, algunas informaciones ya las habíamos comentado, las habíamos comentado tanto en los medios de comunicación como en mi canal y otras, pues sí que es verdad que alguna cosita, pues se había quedado en el tintero. Las imágenes que Daniel Sancho subió a sus redes sociales tras el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Recordaros que, evidentemente, las redes sociales, pues ya no están públicas, estuvieron públicas hasta ese instante y las privatizó, evidentemente. No recuerdo si las privatizó o las llegó a cerrar, su red social de Instagram, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, la cuestión que ahora mismo no tenemos acceso a su cuenta de Instagram, ¿no? Daniel Sancho realizó unos extraños movimientos en sus redes sociales al compartir varias fotografías tras cometer el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Vamos a ver cuáles fueron estos tres momentos que, insisto, no tenemos ya esas imágenes, pero sí vamos a hablar de ellas, ¿vale? ¿Cuáles son? ¿En qué momento? ¿Y cuáles fueron? Bueno, desde que saldaste a la luna noticias del presunto asesinato de Daniel Sancho sobre Edwin Arrieta, a principios de agosto, muchos han hablado sobre el tema. Cada día van surgiendo novedades que lo cambian todo, incluso nuevos testimonios que ayudan a entender un poco más toda la macabra historia. Ahora han visto a la luz las imágenes que el cocinero habría subido a sus redes sociales tras cometer el presunto asesinato. Los verdaderos motivos que llevaron al fatal desenlace del médico colombiano se desconocen por el momento. Por la parte del hijo de Rodolfo Sancho, se está elaborando una defensa que gira en torno al sentimiento que tenía sobre sentirse rehén en una jaula de cristal, tras ser supuestamente acosado por el cirujano. Y aquí me paro. Bueno, recordemos que dijo Big Joe a la dos meses que en tres semanas tendrían los WhatsApp amenazantes del teléfono borrado de Daniel Sancho, que los borró él, pues para no dejar pistas de que hablaba con él, después de haber cometido el asesinato o lo que fuera, ¿no? Y en teoría lo había borrado por eso. Es verdad que al final parece ser que esos WhatsApp, al menos de forma pública, no sabemos nada de ello. Con lo cual serían bastante reveladores en el sentido de que sí que es verdad que sería un poco una ayuda para la defensa, ¿vale? Insisto, el que sea una ayuda para la defensa no significa que yo quiera defender a Daniel Sancho, porque es que de verdad todavía hay vídeos en los que me dicen que estamos blanqueando a Daniel Sancho desde este canal. No sé dónde lo veis. Sinceramente yo no sé si es que ya se veis dos minutos del vídeo y luego lo quitáis, o es que por el hecho de titular a Daniel Sancho no sé qué os creéis que estamos... No, no, no. A Daniel Sancho, por mí, como si se pega en Tailandia, si al final lo dictamina el juez, que ha sido él, evidentemente, como si se pega en Tailandia toda la cadena perpetua. Ya sabéis que la pena de muerte es algo con lo que no estoy de acuerdo en líneas generales, pero cadena perpetua en Tailandia como si se pega allí toda la vida, ¿vale? Que os quiero dejar claro. Justicia para Edwin Arrieta, ¿vale? Creo que ya ha quedado claro. Bueno, sin embargo, con el descuartizamiento y la pérdida de algunas partes del cuerpo, la autopsia no ha podido determinar la causa de la muerte. Y es que parecía que en un informe ya se dijo que había muerto por desgollamiento y parece ser ahora, por filtraciones que no quedan claras de dónde, dicen que, bueno, que habría un... no se sabe... no se puede especificar. Yo creo que el hecho de que no haya aparecido el torso, ahí lo iba a cantar todo. Pero bueno, lastimosamente no ha aparecido y tampoco parece ser que se haya hecho una batida en ningún otro sitio, ni en el mar, ni en ningún otro sitio, ni para encontrar los restos mortales de Edwin, ¿no? Con lo cual ha sido muy complicado. Mientras que aquí, pues, movemos cielo y tierra y nunca mejor dicho, ahí tenéis el caso de Marta del Castillo, que ni moviendo cielo y tierra la encontraron. Imaginaros este caso que es muy mediático y yo creo que si se hubiera buscado un poco más, en fin, algo se podría haber conseguido, ¿no? Bueno, poco se ha sabido de lo que sucedieron aquellos primeros días de agosto en Tailandia, aunque con el paso del tiempo se han desvelado los mayores detalles. Lo cierto es que con las recreaciones que la policía del país obligó a realizar al cocinero, recordar que fueron hasta cinco recreaciones y nos pusieron la que mejor ellos creyeron, de forma pública, esas imágenes, han dado una ligera idea de lo que realmente ocurrió en aquel famoso bungalow en el que el doctor Arrieta acabaría perdiendo la vida. Tras ello, se había dado a conocer también que Daniel había acudido a la fiesta de la luna llena que tuvo lugar la misma noche. Además, en diversos programas de televisión han contado con el testimonio de una chica que compartió aquella noche con el hijo de Silvia Bronchalo, relatando los momentos de angustia por los que estaba atravesando a pesar de mantener el secreto del crimen. Bueno, al final yo creo que una persona que hace esto es una persona fría y una persona que evidentemente intenta que no se le note, ¿no? Las imágenes de Daniel Sancho tras el crimen. Aquí vamos un poquito con el tema de estas tres imágenes famosas de sus redes sociales. Desde el programa, equipos de investigación han querido volver a este punto para desvelar importantes datos de la noche de los hechos. En primer lugar, se pudo comprobar que Daniel tenía un comportamiento bastante extraño en el que las cámaras del hotel lo pudieron captar entrando y saliendo del mismo en diversas ocasiones. A ello hay que añadir que sobre las 21 decidió alquilar un kayak en el que supuestamente utilizó para repartir por toda la isla a las partes del cuerpo del médico. De hecho, dos trabajadores comprobaron que el chef estaba navegando en la embarcación a unas horas muy extrañas y aunque le sorprendió, no alertaron a los servicios policiales. Una vez que acabó con su cometido, el nieto de Sancho Gracia habría regresado a la costa y traje yo a su total normalidad para acabar la noche en un restaurante. Sin embargo, se ha podido saber que esa misma noche el hijo del actor subía a sus redes sociales hasta tres fotografías. La primera de ellas sería en la playa, en la que podían ver las tumbonas y sombrillas. Creo que estas fotos, de hecho, salieron en redes sociales en unas tumbonas y una sombrilla, recuerdo esta fotografía. En la segunda, Daniel quiso enseñar, bueno, muy torpe, ¿no? Si tú estás enseñando las tumbonas y cuando alquilas el kayak en la misma zona ahí estuvo bastante torpe. En la segunda, Daniel quiso enseñar a sus seguidores la comida del restaurante. Evidentemente, pues bueno, eso sí que podía ser un despiste, o sea, para despistar me refiero. Por último, en la tercera, quiso dejar muestras del lugar en el que se encontraba señalando directamente al cartel de su ubicación. Me imagino que esto sí sería para decir, mira, yo estoy en este restaurante y yo no estoy en el bungalow, yo estoy en este restaurante. ¿Vale? Para dejar claro que estuvo allí. Una forma de, si lo pillaban, pues bueno, tengo una coartada, ¿no? Daniel Sancho recrea el crimen de Edwin Arrieta, primeros días de septiembre. Pudimos ver por primera vez imágenes de movimiento de Daniel Sancho. Tras un mes hablando de él en todas partes, todo lo que se sabía era a través de imágenes, pero nada en movimiento. La policía tailandesa le pidió al cocinero que recrease lo sucedido en el interior del bungalow, donde presuntamente asesinó y descuartizó al siluano colombiano. Insisto, fueron hasta cinco recreaciones, según desvelaron un programa en el que estaban achabando. No sé si era Código 10, no recuerdo ahora mismo, creo que si no era Código 10 era el otro en el que también trabaja. Y se dijo que hasta cinco recreaciones. ¿Y por qué nos enseñan solo una? Pues nos enseñan de esas cinco recreaciones como en un videoclip. Se hacen muchísimas grabaciones y te ponen el mejor, ¿no? Lo mejor de las cinco recreaciones. Pues digamos que han hecho eso. Un vídeo para, digamos, esclarecer a los medios de comunicación. Fue como una especie de golpe sobre la mesa que hizo Tailandia, como diciendo, mira, nosotros demostramos lo que se ha hecho, cómo estamos trabajando y cómo le permitimos a Daniel Sancho que él haga la recreación. Incluso le quitan las esposas en algunos momentos, como diciendo, mira, vamos a hacerlo bien para hacerle mejor la recreación. El trato hacia él creo que fue normal, bueno. No creo que él pueda decir que se sintió mal ni acosado. Creo que el trato que estamos viendo, sobre todo con uno de los tailandeses que va siempre con la camiseta roja, creo recordar, creo que hay incluso bastante confianza comiéndolos dos juntos. Incluso creo que hubo un momento incluso que no tenía ni esposas puestas comiendo. Pero, en fin, para que veáis la confianza que le dio este policía, ¿no? Que, bueno, eso fue muy bueno para ellos. Para ellos, el hecho de demostrarle esa confianza a Daniel Sancho por parte de este policía que, digamos, que se hizo, entre comillas, un falso amigo, ¿no? Bueno, el cocinero comienza la recreación esposado, acompañado por hasta 10 personas, algunas de ellas haciéndole el traductor para hablar en inglés. De hecho, nada más comenzar con las explicaciones de los sucedidos al propio Daniel, el que comenta que así no puede recrear nada, que él es prácticamente imposible poder moverse. Es el momento en el que los agentes acceden a quitarle las esposas, como decía, ¿no? El hijo de Rodolfo comienza a explicar la discusión que tuvieron porque él no quería mantener relaciones íntimas con Edwin. Es el momento en el que ambos forcejean y le propina un puñetazo. Lo tenía contra el baño. Así entonces, el magarrón me mordió. Yo lo levanté del suelo, lo golpeé otra vez contra la esquina del baño. Luego se quedó inconsciente, todo estaba lleno de sangre. En poco tiempo yo salí del lavabo, explicaba sobre aquel fatídico momento, ¿no? Bueno, pues esas serían las tres imágenes, ¿no? Tres imágenes que al final, bueno, yo creo que hablan por sí solas. Estuvo cerca del momento kayak, en el cual adquiere un kayak por mil euros. Traducido en bats, no me acuerdo cuánto era, pero bueno, bastantes bats. Miles de bats. Y bueno, luego queriendo hacer una especie de... Aquí no ha pasado nada. Yo estoy aquí coartada, ¿no? En el restaurante, comida del restaurante, ubicación del restaurante. Le hago una foto a la pancarta del restaurante. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pues bueno, era su forma un poquito de querer disimular. Es verdad que la foto de la playa y las tumbonas ahí, pues no estuvo muy acertado para querer disimular. Pero bueno, que nada, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Cómo creéis que va a acabar esto el día 13 de noviembre? ¿O creéis que va a haber otro receso de otros 12-15 días? Dejadme en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.